José Guadalupe Posada, probablemente Posadas porque su familia, originaria de asientos, escribían con ese al final el apellido. Pero Posadas se va a la Ciudad de México, primero tiene que estar en la Ciudad de León, sale de Aguascalientes una persecución política, era ilustrador de un periodiquito de crítica, que lo hacía junto con J. Trinidad Pedrosa, que era su patrón. Se refugia en León y luego de León él va hacia la Ciudad de México y en la Ciudad de México tiene contacto con gente muy importante, entre otros un editor muy importante que era Ireneo Paz. Ireneo Paz era el abuelo de Octavio Paz. Ireneo Paz tenía un periódico liberal, un poco de crítica también, ese era un profilo Díaz. Y tiene un enfrentamiento que originalmente es en los periódicos con el hermano de Justo Sierra, Justo Sierra era el secretario de Educación, y se retan a duelo. Hay que señalar que en ese tiempo todavía el Código Penal del Distrito Federal establecía la posibilidad de que hubiera una penalidad atenuada o con un excluyente de responsabilidad las heridas causadas o la muerte causada en un duelo que estaba previsto por la legislación penal. Entonces en ese duelo mata al hermano de Justo Sierra, y si bien no tuvo un castigo por esa muerte, sí tuvo que salir de la Ciudad de México, se ve un poco forzado a salir, se fue a Guadalajara. Queda entonces un poco huérfano, posada, pero era un extraordinario grabador, es un testigo de su época. Probablemente esa imagen que tenemos de posada como un señor con un sentimiento revolucionario, con un espíritu crítico hacia el entonces dictador por Río Díaz, no sea tan real respecto a la figura de posada. Si vemos las ilustraciones que él hace del propio Porfirio Díaz, nos damos cuenta que lo ve con un gran respeto, el tratamiento que hace de él es con un gran respeto, y no en cambio sucede con un revolucionario como Mielo Zapata, que lo pinta realmente como un bandolero, como con Francisco Villa. Pero es un testigo de su época, un testigo extraordinario, de primerísima calidad, de primera mano, porque él refleja, presenta lo que está sucediendo, lo que ve, lo que percibe, lo que se nota, y trabaja también con un señor muy importante en la elaboración de una serie de cuadernillos históricos, que es la Biblioteca del Niño Mexicano, de Heriberto Frías. Estos fueron impresos en Europa y se distribuyó ampliamente, son más de 100 números que tienen temas monográficos, que tienen que ver con la historia del país. Y seguramente, como lo comento, posada da cuenta y seña de lo que está sucediendo. Fusilamientos, muertes violentas, atracos, incluso suicidios, y en algunos casos la presencia de seres extraordinarios, seres deformes, seres de ultratumba, todo eso está en la iconografía de posada. Desde luego, posada es uno de los cinco genios de nuestro país. ¡Gracias!